Jesús A decir Jesús Venceré Y venceré A decir Jesús La oscuridad no tiene todo en mí, Cristo, eres el más hermoso en mi ser, eres el ser, soy Dios, Cristo. Tú, yo, es todo el poder, levantas al que te calló, Jesús. ¡Dale la llamada al Señor! ¡Es el nombre más hermoso sobre todos! Jesús, maravilloso es tu nombre en todos. Sí, Jesús, tú no te da esperanza y libertad. Y al decir Jesús, venceré y venceré. Oh, al decir Jesús, la oscuridad no tiene poder en ti. Jesús, eres el más hermoso en mi ser, eres el ser, soy Dios, Cristo. Y tú, yo, es todo el poder, levantas al que te calló, Jesús. ¡Dale la llamada al Señor! ¡Es el nombre más hermoso en mi ser! ¡S aluminum, Dios, Dios, Cristo! ¡Dale la llamada al Señor! ¡Es el nombre más hermoso en mi ser! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!